Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y ya casi toca los trentis Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo me dio a quemarte La tengo haciendo yoga y pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la toma te maté Alcohólico y molido el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti y pide, mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fuckin' zorra Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina, humed gala En la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Metro, ok, chon, no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, capos del nap La party, como esta pista Te avisa rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti y pide, mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada No dije hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!